¿Qué quieres decir? Pues que estamos a tiempo de cogerlo. Recojamos tus cosas y volvamos juntas a Madrid. ¿A Madrid? A mí no me queda nada en Madrid, Sofía. ¿Qué iba a hacer yo allí? ¿Ponerme a trabajar de camarera otra vez y casarme con un albañil? ¿Y qué panorama te espera aquí cuando todos sepan que has mentido? No pienso volver al arroyo. No. Tú sabes lo mal que le he pasado en la vida, Sofía. Las dos hemos pasado hambre. No, no. No quiero volver a una vida de penurias. He encontrado a un hombre que me quiere. Y es listo, guapo y tiene dinero. ¿No? ¿No pienso renunciar a él? Si tan segura estás de que te lo mereces, cuéntale la verdad. No puedo. Ahora no. Pues tú dirás qué haces. ¡Gracias! ¡Gracias!